Buenas, buenas. ¿Cómo va? ¿Cómo va la gente de YouTube? Bienvenidos a todos y a todas a este video de estafas modernas y no tanto. Donde vamos a estar hablando un poco del origen de las estafas, qué son las estafas y en qué estafas hay activamente hoy y están crecientes. ¿Para qué? Para obtener un poco de conocimiento de cómo son, para poder estar protegidos y tratar de no caer. No significa que no vayamos a caer, pero al tener más información estamos mayormente protegidos. Así que buenas noches a todos y a todas. Estamos en vivo, obviamente, como todos los martes y jueves por Twitch, YouTube y Kik. 22.30 hora argentina. Así que si nos quieren ver en vivo, vénganse a cualquiera de esas redes y nos acompañen en vivo que tiene la ventaja de que yo los puedo leer y hay una mayor interacción. Así que nada. Y los que estén en YouTube ahí viendo y tienen alguna duda durante el video, pueden dejar el comentario abajo y dejen el like. Y ya que está, aunque sea un punto, dejen un comentario random. ¿Por qué sirve? Porque así los algoritmos... ¿Vieron que habla todo el mundo de los algoritmos? Nadie sabe qué es bueno. Pero los algoritmos mueven el video. Porque si ustedes no interaccionan con el video, YouTube no lo mueve. Así que nada. Gracias. Dejen el mensajito. Bueno, vamos a comenzar con el contenido propiamente dicho después de pasar el chivo. Estafas modernas y no tanto. ¿Por qué? Y no tanto bueno. Porque las estafas no son modernas. No empezaron hoy las estafas. Sino que hoy lo que pasó es que se adaptaron un poco las estafas. Así que vamos a ver la primera slide que siempre... Esto es el Poncio Pilato slide. Le llamo yo. Toda la información compartida en el stream y en los slides es para concientizar, no es para paniquear. Y el conocimiento es poder. Esto lo digo justamente porque mientras más conocimiento tengamos, enfrente de las estafas, más protegidos vamos a estar. Así de simple. ¿Qué es una estafa, no? Bueno, ahí puse imagen cualquiera. No entiendo. Yo sí. Es que sí entendí la referencia. Bueno, la estafa es un tipo de robo o crimen contra la propiedad o el patrimonio, ¿no? El patrimonio, la plata, los bienes, los activos que tengamos, ¿no? En ocasiones se asimila a un fraude el timo o el engaño, ¿no? El tema es que el engaño no necesariamente tiene una finalidad hacia tu patrimonio, ¿no? Afecta directamente el patrimonio. Te pueden engañar diciéndote algo y nada. O sea, solamente es un... No sé, te engañó tu novia y es un engaño sentimental. Y no por eso afectó tu patrimonio, ¿no? Pero aunque estén relacionadas, no se trata de lo mismo, claramente, ¿no? Así que, bueno, esa es una definición que saqué de YouTube para que tengamos... Que es una estafa simple, ¿no? Vamos a ver un esquema piramidal. Esto lo habrán escuchado millones de veces, ¿no? Esquema piramidal, estafa de las piramidales. Ahí Temerio me preguntaba si quería ser mi propio jefe y tiene que ver un poco con esto, ¿no? En la economía se conoce como esquema piramidal a un esquema de negocios en el cual los participantes tienen que recomendar y captar, ahí dice referir, para quedar bien, a más clientes con el objetivo de que los nuevos participantes produzcan los beneficios a los participantes originales, ¿no? Digamos, ahora lo vamos a ver un poquito más cuando veamos lo que es un esquema Ponzi. En simples palabras, esto es, invitemos gente que esa gente va a generar la plata que yo voy a terminar ganando, ¿no? ¿Qué pasa acá? ¿Por qué se le llama piramidal? Porque el que está arriba es el que se la lleva toda, ¿no? Mientras más abajo de la pirámide estés, menos plata te vas a llevar o no te vas a llevar nada, ¿no? Esquema Ponzi. A ver, los primeros, los primeras estafas grandes que se hicieron con el esquema Ponzi, Ponzi, que recibió el nombre en 1920, ¿no? Por Ponzi, justamente. En realidad se hicieron bastante antes, 1988, 89. En realidad se hicieron bastante antes, 1988, 89, si no me equivoco. Estoy tratando de usarla en memoria, disculpen si me equivoco en los años, pero las primeras estafas con esquema Ponzi fueron bastante antes. ¿Pero qué pasó? Este chabón como que la magnificó. Y entonces, ¿qué hicieron? Le pusieron el nombre al esquema a nombre de él. Un esquema Ponzi es una forma de estafa piramidal, porque hay varias formas de estafa piramidal. Vamos a aclarar eso. Yo no voy a explicar todos los tipos de estafa. Voy a explicar los más conocidos para que entendamos de dónde viene. Que atraga a los inversores y paga utilidades a los inversores anteriores con fondos de inversores más recientes, ¿no? Lo que le decíamos antes. Por eso es la pirámide. El esquema lleva a las víctimas a creer que las gananzas provienen de actividades comerciales legítimas. No quiere decir que si tenés un esquema Ponzi sea ilegítimo, ¿eh? Ojo con eso. Pero hoy en día, si vos estás haciendo un engaño a través de un esquema Ponzi, sí es ilegal, ¿eh? Y desconocen que otros inversores son la fuente de los fondos, ¿no? Digamos, el que está más abajo desconoce que la plata que él está invirtiendo en realidad es la plata que le está pagando al original, ¿no? Bueno, un esquema Ponzi puede mantener la ilusión de un negocio sustentable siempre que los nuevos inversores contribuyan con un nuevo fondo. Y siempre que la mayoría de los inversores no exija el reembolso total y sigan creyendo en los activos inexistentes que supuestamente poseen. ¿Por qué los activos inexistentes? Porque no hay activos reales. ¿Por qué? Porque lo que acá pasa es que la plata que entra por debajo de la pirámide sube hacia la pirámide. ¿Se entiende? No se decanta, sino que sube. Y no hay activos. Activo se le llama algo que genera plata. Bueno, no hay algo que genera plata, sino que es la plata que entra le va al original, ¿no? Si vos invitaste cinco amigos, la plata que generen tus cinco amigos te viene a vos, un porcentaje, un gran porcentaje. Así que ese es el esquema Ponzi. Y es muy conocido porque hoy se sigue usando y lo que se hace con este esquema se lo disfraza de otras cosas para no caer en eso. Pero es algo muy conocido y vamos a ver después algunos ejemplos, ¿no? Y después, hoy está en auge esto que se llama Marketing Multinivel. Acá es donde, a ver, yo estudié Marketing. Un año y medio hice licenciatura de Marketing y Administración de Empresa y hubiese seguido porque me gustaba mucho el tema. Pero acá quiero defender un tema. Y gracias a un profesor que tuve en la universidad. ¿Por qué? Porque el Marketing suele tener una mala mirada. Pero el Marketing no es malo en sí. El Marketing es encontrar, hacer análisis de tus públicos objetivos para encontrar... Estoy diciendo en mis palabras lo que aprendí en la facultad. Después cada autor tiene sus propias palabras, obviamente. Es encontrar en tu público objetivo cuáles son sus necesidades para ir y dárselas. Ese es el Marketing en pocas palabras. ¿Qué pasa? Hoy en día se lo ve mal el Marketing. Se lo ve como que se busca convencer a la gente que tiene que comprar algo que no necesita. ¿Se puede hacer eso? Sí, pero eso no es Marketing. Eso es manipulación. Son dos cosas diferentes. El tema que vieron que es como entre lo de Hacker y Ciberdelincuente. El Ciberdelincuente es el que hace una delincuencia a través de un medio digital. El Hacker es alguien que le gusta investigar las cosas, no que produce un delito. Si vos producís un delito, estás siendo un ciberdelincuente, no un Hacker. Bueno, con el Marketing pasa lo mismo. El Marketing no trata de convencer a la gente, sino lo que trata de hacer es hacer un estudio de mercado, por ejemplo, encontrar cuáles son las necesidades del mercado y tratar de vender el producto que necesita el mercado. Después, más adelante, cuando empiezas a profundizar en Marketing, hay algunas cositas que son más interesantes. No es manipular el mercado, sino profundizar más en las necesidades básicas de las personas, así poder cubrir más. No quiero dar más detalles para que no se malinterprete. Pero el Marketing en sí no es malo. ¿Qué pasa? Ahora existe esto que se llama el Marketing Multinivel. Que esto sí puede estar mal. Puede, no dije que sea malo. A ver, ¿qué es el Marketing Multinivel? Es un tipo de venta directa. Habitualmente, los comercios venden productos directamente a los consumidores por medio de recomendaciones y marketing de boca en boca. Ahí le dicen marketing, pero lo que estás haciendo es la venta de boca en boca. Los comerciantes del Marketing Multinivel, MLM, no solo venden los productos de la compañía, sino que invitan a otras personas a unirse a ellas como distribuidores. Entonces, ahí empezás a combinar lo que estábamos hablando de los esquemas piramidales y el Marketing Multinivel. Ahí, por eso se entiende lo de Multinivel, por las escalas de la piramid. Las empresas practicantes del Marketing Multinivel sostienen que el atractivo de esta estrategia es generar un ingreso a través de las ventas directas y la creación de redes de asociados que convierten en distribuidores. Donde el asociado es un distribuidor de la marca. A partir de equipos de trabajo que buscan expandir por recomendaciones boca a boca, y hoy se utiliza redes sociales, por ejemplo. Las campañas Multinivel buscan crear un sistema de compensación que incentive a los distribuidores a compartir los productos o servicios que utilizan. Y acá hay una palabra interesante, ¿no? Productos y servicios que utilizan. También suelen proporcionar servicios de entrenamiento, ¿no? Te meten a ese sistema. Acá, en Argentina, hay una marca muy conocida que es un Marketing Multinivel, ¿no? Que seguramente, y no quiero ser más chirulo, pero seguramente muchas de nuestras madres u abuelas en alguna época de sus vidas haya entrado en esta marca. En realidad hay dos. Hay una más nueva, pero hay una muy vieja que casi todas las madres u abuelas entran en un momento en ese Marketing Multinivel, ¿no? Ya sabrán de cuál les estoy hablando. Y hay otra más nueva que vende cremas, perfumes y todo eso. ¿Y qué pasa acá con el Marketing Multinivel? Y es un engaño, pero no es ilegal. ¿Pero qué pasa? El esfuerzo que vos necesitás para el Marketing Multinivel requiere que las personas dediquen mucho tiempo de su vida para tener ganancias muy pocas. Entonces, podría llegar a terminar siendo una estafa, obviamente, ¿no? Según un informe que estudió los modelos de negocio de 350 empresas de Marketing Multinivel en los Estados Unidos, piensen que algunas empresas de Marketing Multinivel en Estados Unidos eran más agresivas porque es por el tema del libre comercio, ¿no? Y las libertades en un montón de cosas. Entonces, era un poco más agresiva. Publicado en el sitio web de la Comisión Federal de Comercio, al menos el 99% de las personas que se unen a empresas Marketing Multinivel pierde dinero. Esto no quiere decir que en todo el tiempo que están unidas a esas empresas pierden dinero, sino que en algún momento perdés dinero. A diferencia de un trabajo bajo dependencia, no podés perder dinero porque vos todos los meses vas a estar cobrando lo mismo. O capaz que algún día te sacan un bono o algo, pero no vas a perder plata. No vas a estar, no va a haber un mes que vos le vas a tener que dar plata a la empresa, ¿se entiende? De dónde trabajas. Eso no pasa en un trabajo bajo dependencia. Bueno, salvo que te estén desafando en tu trabajo. Pero eso es otra cosa. Entonces, cuando vos entras a este Marketing Multinivel, puede ser que algún mes o algún periodo de tu vida, mientras que estés trabajando ahí, tengas que ir a negativo. ¿Por qué? Porque de repente compraste mucho producto para estoquearte y ese mes no vendiste. Entonces, terminás yendo en pérdida. Es lo que decía. Justamente ahí pierden dinero. No siempre quiere decir que si vos estás 5 años, vas a estar 5 años perdiendo de vida. Lo que pasa usualmente en estos modelos es que la ganancia es tan chica que no tiene sentido. Pero, digamos, si vos aportás esas horas en cualquier otra cosa que genere algo de plata, va a ser mucho más eficiente que en una empresa de multinivel. ¿Por qué? Porque el que termina ganando es el que está arriba de la pirámide y está tranquilo así, mientras todos los que están abajo trabajan. ¿Se entiende? Pero bueno, no voy a leer todas las empresas que están diciendo ahí, pero obviamente son esas las que están diciendo en el chat. Sigamos. ¿A qué tenemos que estar atentos? Esto es de la Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos. La SEC tiene mucha información, así que sí, son cosas que les interesan, vayan a leerlo porque está bueno. Producto o servicio no genuino. A ver, algo que se suele usar bastante, por ejemplo, ¿vieron que hay una página de un país comunista o socialista donde venden marcas que no son genuinas y vos lo compras? ¿Pensás que es bueno? ¿Llega a tu casa y es una cagada? Bueno, a eso puede ser marketing de multinivel o directamente una estafa. Promesas de un alto ingreso en un corto periodo de tiempo. Bueno, siempre que vos entres en algo que te están ofreciendo de hacerte multimillonario en dos meses, te van a estar cagando. Te van a estar engañando porque no es así. Y en algunos casos que pueda ser así, va a ser algo ilegal. ¿Dinero fácil o ingreso pasivo? O ingreso pasivo le llaman a no hacer nada y que entre plata. ¿Se entiende? Bueno, siempre que sea dinero fácil o ingreso pasivo, y bueno, posiblemente sea un engaño piramidal. No se demuestran ganancias por ventas al detalle. Bueno, suele ser algo bastante particular que todas estas empresas de marketing multinivel no den detalles de las ganancias. ¿Se entiende? Te van a decir, bueno, vos te quedás con esto y el producto sale esto. Y listo, ya está. Requerido comprar participaciones. Acá, esto es muy común de que en estas empresas de multinivel lo que te digan es, che, bueno, vos tenés que comprar los productos antes de entregárselos a las personas, ¿no? Entonces, vos estás adquiriendo algo y después para revenderlo. Bueno, eso suele ser usual. ¿Por qué? Porque ahí entras en el tema de que si de repente el que te lo iba a comprar no te lo compra y bueno, la empresa grande, la más de la empresa de origen y no pierdes porque ya se lo compraste vos. Entonces, como mucho, te quedará algo de stock y después vos te vas a tener que preocupar en invertir un montón de horas más para tratar de vender ese producto que te quedó. Entonces, nada, ojo. Ojo ahí. Estructura de comisión compleja. Bueno, cuando... Esto también es importante. Cuando tengan algo que no se lo puedan explicar bien, ¿cómo es que van a ganar plata? ¿Y cuánta plata van a ganar por mes? Es porque los están queriendo cagar. Bueno, esto hay una frase que dice cuando las cuentas no son claras, no sé qué cosa. Bueno, esto es así. Como las comisiones no son claras y no te dicen, bueno, en detalle, estas son tus comisiones, vas a ganar esto de comisión a por mes. Cuando te acomplejizan las cuentas de las comisiones es porque hay algo raro. Énfasis en el reclutamiento, ¿no? Este punto es fundamental. Para que sea multinivel, justamente la característica principal es que cuando entres ahí, más allá de que tengas que comprar los productos, revender los productos y hacer todo eso, te van a decir, tenés que traer gente que haga esto que estás haciendo vos. ¿Para qué? Para que esa gente se ponga abajo tuyo y genere ese multinivel. Porque si no, sería una empresa más horizontal. No tan vertical, no tan piramidal en realidad, ¿no? Donde la base tienen que ser muchas personas. ¿Por qué? Porque el porcentaje final que va a estar ganando el de arriba va a aumentar a medida que más niveles tenga eso hacia abajo. ¿Sí? Así que nada, énfasis en el reclutamiento. Y por ejemplo acá, en la slide anterior, veíamos el tema de los cursos. ¿Por qué te dan cursos? Para mantenerte motivado, para que vos cuando vayas a reclutar gente le digas, che, aparte nos capacitan en ventas. Y en realidad no te están capacitando en ventas. O sea, lo que te están capacitando es en estafas piramidales. Porque te están capacitando en quedarte ahí adentro. Y obviamente te van a decir que trabajar en estos modelos piramidales o de marketing multinivel, para que no... ¿Qué pasa? Le cambian el nombre para que no quede tan mal. Hay algo que ahora le están llamando networking marketing, que es más o menos lo mismo. Puede ser que haya hasta algún tipo de lavado de cabeza para decirte que es lo mejor del mundo, que te vas a hacer millonario. Pero bueno, yo no conozco muchos millonarios que vendan empresas de multinivel. Y después viene el tema de las estafas de criptomonedas, que hoy son muy usuales las estafas de criptomonedas. Y se relacionan con estas estafas piramidales. Por eso vienen en este orden los slides. Porque hablamos de estafa, después de estafas piramidales, después del modelo Ponzi. Y pasamos de las estafas en el multinivel. ¿Y qué pasa? Vinieron las criptomonedas. Los criptoactivos, si lo queremos decir de otra forma. Y se adaptaron estafas a las criptomonedas. No significa que cuando hablemos de criptomonedas son estafas. No, no. No nos confundamos, por favor. Porque hay mucha gente, sobre todo la grande, que desconoce esto. ¿Qué pasa? Hoy escucha Bitcoin y dice, ah, te están estafando. No, no. Yo, por ejemplo, ahora que estoy vendiendo cosas, y yo las vendo en USDT. A mis amigos o conocidos. Y estamos usando criptomonedas y les juro que no estoy estafando a ninguno, obviamente. Los estoy vendiendo a menos del 50% de lo que vale en su precio original. ¿Por qué? Porque yo lo necesito vender y la otra persona lo necesita. Entonces, es un casi 50% 50-50 win-win, ¿no? La otra persona lo consigue más barato y yo me puedo hacer de esa cosa. Y lo estoy haciendo con criptomonedas. Pero no hay una estafa y está todo blanqueado. Porque son cosas todas compradas en blanco. Entonces, no hay una estafa. Entonces, entendamos que criptomonedas no son estafas. Pero, ¿qué pasa? Estos modelos de estafas piramidales se adaptaron a utilizar criptomonedas, ¿no? Porque al ser más fácil su uso y alguna gente usarlo en el modelo negro, digamos, económico, lo implementan en estas estafas piramidales o marketing de multimodal. Esta información, por ejemplo, la saqué de la página de Casper, que es el antivirus prohibido en los Estados Unidos. Sitios web falsos usan, obviamente, para el tema de las criptomonedas. Así que, si vemos un tema de criptomonedas y entramos a un sitio que está medio raro, y bueno, salgamos corriendo. Estafa de phishing. Muchas estafas de phishing. Esto ya lo vimos las veces que hablamos de phishing, se lo mostré un montón. Muchas estafas se usan BTC o, en algunos casos, se usan Monero también, ¿no? Así que, nada, por ejemplo, el tema de phishing. Después, estrategias de inflar y vender, ¿no? Que inflan el precio para una venta. Eso es una estafa también, porque si le pones mucho sobre el precio, estás estafando. Pero, aplicaciones falsas, esto para celulares, sobre todo, ¿no? Respaldos falsos de celebridades. Bueno, esto seguramente lo hayan visto. Hay un montón de videos de celebridades hablando sobre cómo comprar BTC. Y esas celebridades nunca lo hicieron. Y hoy por hoy, que existe la inteligencia artificial, todo esto es mucho más fácil. Hacer que una celebridad que nunca habló sobre algo, de repente tenga un video hablando de algo. ¿Por qué? Porque eso lo que genera es confianza. Porque si hay una celebridad como Elon Musk, estoy dando un ejemplo, no significa que haya pasado. Te recomienda que compres BTC y se los des a él, y en dos minutos te da él dos veces eso. Y te tiene que sonar medio raro. Pero, ¿qué pasa? Establece una relación de confianza, entre comillas, porque hay un famoso que te está diciendo que compres BTC. Obviamente, ese famoso nunca lo dijo. Vamos a aclarar eso. Estafas de regalos. Bueno, esto también es bastante usual. Sobre todo en los sitios web. Estafas de extorsión y chantaje. Estafas de minería en la nube, ¿no? Que te venden, te dicen, bueno, comprate esto y esto te va en la nube. No sé, comprate un GPU en la nube y te van a dar un dólar por mes. Esto, porque va a estar mirando en la nube. Y en realidad no mira nada y nunca te va a dar ninguna plata. Y vos, de repente, pusiste 200 dólares para eso. Y después, ofertas iniciales de monedas, ¿no? Lo que se llama ICO. La fraudulenta, sobre todo, ¿no? Porque hay ICO que no son fraudulentas. Y después tenés la ICO fraudulenta. Que son criptomonedas o las que a veces le llaman, como es la shitcoin. Que son monedas que las sacan antes de que salgan al mercado. Te dicen, comprala ahora que va a explotar. Y cuando sale al mercado se pinchan y perdiste la plata. ¿Sí? Y después agregué yo, esto no estaba ahí en el carpet, NFT, ¿no? ¿Se acuerdan de todas las estafas que hubo con NFT? ¿Qué pasa? El NFT vos lo comprabas con criptomonedas. En la mayoría de los casos lo comprabas con Ethereum. En muchos de los casos. Entonces vos comprabas con tu billete de origen. Ethereum y después agarrabas y comprabas los NFT. No sé, monstruitos, autitos y todo eso. Te los ponías a jugar, a minar, entre comillas, en estas blockchains que tenían ellos. Y de repente te dan plata, ¿no? Teóricamente. ¿Qué pasaba? Esas NFT estaban atachadas a otra moneda. Por ejemplo, creo una se llamaba Luna, si no mal recuerdo. Y cuando vos ibas a buscar la plata, la plata no existía. Entonces ahí caía el precio y iba toda la mierda. Y de repente, si vos compraste NFT de 500 dólares, de repente esos 500 dólares que vos tenías cuando los saliste a vender, era 0,01. Bueno, fue una estafa muy conocida. No significa, vale aclarar, que los NFT sean una estafa. Sino que por medio de los NFT generaban una estafa. Los NFT siguen vivos y hoy se usan y no son estafas. El concepto NFT es muy bueno. Me parece excelente. Es como el tema de la blockchain, de la criptomoneda. Pero no son estafas. NFT no es estafa. Solamente que algunos desgraciados, delincuentes, utilizaron los NFT para estafar gente. Que son cosas diferentes. Es como lo mismo de que si alguien te estafa pesos. Si alguien te estafa pesos, no significa que los pesos sean una estafa. O sí. Tengan en cuenta, sean vivos, que si hay algo más raro en el mensaje, en la página web, en el mail que les llega, y puede ser una estafa. ¿Sí? Así que asocien estos puntos. Sigamos. Estafas con criptomonedas. ¿A qué hay que estar atentos? ¿No? Acá es para que todas estas que estábamos en este slide anterior no caigamos. Entonces estos son los tips que les doy. Que en realidad los saqué de la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos. ¿Ve? Que también tienen muy buena información. Un supuesto gerente de inversiones. ¿A quién? ¿Quién no los contactó? ¿Un SMS? ¿A quién no le llegó un SMS de un gerente de inversiones? No te habla el analista contable, ¿no? Te habla el gerente. Te dice, no, bueno, soy gerente de un exchange y te podemos dar plata a cambio. Mandanos un Ethereum y en 30 días te mandamos un Ethereum y medio. Bueno. ¿A quién no le pasó eso? A casi todo el mundo. Bueno, eso es una estafa. No te va a hablar un gerente y aparte inversiones con criptomonedas. Un gerente sin que te conozca. No pasa eso, gente. Un estafador se hace pasar por una celebridad. Bueno, es el mismo que lo que hablamos en el caso anterior, ¿no? Un enamorado. Bueno, esto está pasando también por el tema de las aplicaciones de cita, ¿no? Habrán visto en Netflix que salieron también donde estafan a la gente a través de criptomonedas o a través de dólar hasta, ¿sí? Entonces tengan mucho cuidado con las aplicaciones de cita o juntarse con cierta gente y que no les quieran robar la billuja, como se dice acá en la Argentina, ¿sí? Los estafadores le garantizan que ganará dinero o prometen que obtendrá altos rendimientos garantizados. ¿Podés obtener altos rendimientos? Sí, se puede obtener altos rendimientos. Pero siempre cuando hablamos de finanzas o economía, no sé cómo le quieran decir, se dan en cuenta que esto es una relación directa. Mientras más rendimiento le vayan a sacar a algo, a un activo, hay más riego. ¿Y qué pasa? Cuando a vos te prometen muy altos rendimientos o es muy alto riesgo, es una estafa. Ya después de muy alto riesgo viene la estafa. Bueno, los estafadores prometen dinero gratis. Bueno, esto es lo que les comento antes, ¿no? Dame un Ethereum y te doy un Ethereum y medio gratis. ¿Por qué te van a dar medio Ethereum gratis? ¿A quién se le ocurriría? ¿A ustedes se les ocurriría hacer una empresa que regale plata? A mí no. No sería... Si vas a regalar plata, sería una ONG. Nadie te va a regalar plata. Entonces, lo más posible, 99.9% es que eso sea una estafa. Bueno, los estafadores hacen grandes declaraciones sin detalles o explicaciones. Esto es lo mismo del punto anterior, del slide anterior, donde hablábamos de esto. Las estafas con el tema de los marketing multinivel, ¿no? Cuando no te dan muchos detalles de los ingresos, ¿no? De las ganancias, de las comisiones. Pues los estafadores se hacen pasar por compañías reconocidas. Se llama el gerente de inversiones de una megacorporación. Es raro. Las megacorporaciones, en realidad, casi siempre esperan que vos lo contactes. Y no te va a estar llamando un gerente de una megacorporación. Es súper conocida. ¿Por qué? Porque el gerente de esa empresa no necesita salir a buscar gente. Entonces, es una estafa, chicos y chicas. Los estafadores se hacen pasar por representantes de negocios nuevos o establecidos que ofrecen monedas o tokens criptográficos fraudulentos. Bueno, el slide anterior es el punto 9. Ofertas iniciales de monedas, de ICO, ¿no? Fraudulentas. Donde te dicen, si está por salir un token nuevo, compra la obra que te conviene. Cuando sale al mercado, explota. Pagas, compras, pusiste mil dólares, pum, salió al mercado o no sale nunca o sale al mercado y se pincha. Bueno, ese es el otro punto. Punto 9. Los estafadores se hacen pasar por representantes de agencias o de gobiernos, fuerzas de orden o compañías de servicios públicos. ¿Por qué este está en punto hoy por hoy? Porque ningún estado, ninguna fuerza del orden, ni ninguna empresa de servicios públicos, creo que en ningún país del mundo, acepta criptomonedas. Tengan en cuenta que todo esto es hablando de estafas por criptomonedas, ¿no? Entonces, si a vos te contacta cualquiera de esos, te van a estar estafando. Porque no hay gobiernos que acepten criptomonedas hoy por hoy. O por lo menos yo no conozco. Capaz que, no sé, en China que están con el yen digital y todo eso. Pero es una moneda digital centralizada, que es lo diferente a una criptomoneda, ¿sí? Y 10. Y último punto. Los estafadores publican puestos de trabajo falsos en sitios web de empleo. Ojo con esto. Ojo con esto porque está siendo una modalidad que se está viendo bastante. Por ejemplo, en LinkedIn. Una de las redes de empleo, ¿no? Tenga mucho cuidado cuando ustedes les ofrecen sueldos millonarios. Esto tiene que ver un poco con los slides anteriores. Tengan en cuenta que una estafa, para que caigan, lo que tratan de hacer es convencerlos con algo que los alucina a ustedes. ¿Y cómo van a hacer eso? Y bueno, de repente sos, trabajás analista de ciberseguridad y te pagan 500 mil dólares al año. Y aparte, vos entrás en la descripción del empleo y te dicen, no, tener experiencia de 2 a 3 años en análisis log. Nadie te va a pagar 500 mil dólares por tener experiencia de 2 a 3 años en análisis log. No va a pasar, chicos y chicas. ¿Nos encantaría? Sí, obviamente nos encantaría. ¿Pero qué hacen el estafador? Tratar de trabajar con tu emoción. Entonces vos ahí decís, eh, parame. Yo sé hacer esto. Me van a pagar 500 mil dólares. Vás, te anotás y lo que te terminan haciendo es te terminan engañando. Porque te dicen que capaz que para presentarse ese trabajo tenés que presentar un formulario que sale 100 dólares, que le transfiera la criptomoneda. Bueno. No. No pasa eso. No se van a hacer millonarios de la noche a la mañana. Tengan mucho cuidado. Bonus. Apuestas y juegos online. Acá yo mezclé dos temas porque me gustaba tocar el tema, ¿no? El tema de las adicciones a los juegos de azar, apuestas online o deportivas, ¿no? Acá busqué un poco de información y lo que encontré es que la Universidad Nacional de La Plata ya agarraron y estuvieron haciendo un estudio y algo que saqué de ahí dice Es importante destacar las consecuencias devastadoras que la ludopatía, que la ludopatía es cuando te agarra dependencia al juego, puede tener en los jóvenes. Y acá hay un tema, ahora lo van a ver en el segundo recorte que dice, ¿no? La edad, la edad, la edad de eso. Estas incluyen problemas financieros, obviamente, porque la ludopatía asociada a los juegos online y todo eso siempre es completa en el medio y en algunos lados puede ser una estafa también. Dificultades académicas, porque si estás todo el día jugando no vas a poder rendir con lo que tenés que rendir. Problemas de salud mental, obviamente. Deterioro de las relaciones personales porque no salís y estás todo el día jugando online. Las adicciones al juego se caracterizan por un deseo imperioso e intenso de jugar que es difícil de controlar, lo que puede llevar a una pérdida de control sobre la vida del individuo. Esto es muy importante, ¿no? Porque acá no solamente está este tema de la ludopatía, sino que también están los temas de las estafas que hay a través de todo esto. La edad de iniciación promedio es de los 15 años. Promedio está diciendo. Promedio. Pero psicólogos, psicólogas y psiquiatras especialistas en adicción están recibiendo consultas de chicos de 12 años. Digamos que si ya llega un chico de 12 años es que empezó a los 11. Y esto lo saqué de página 12. Nada, hice un combinado, leí muchas fuentes para hablar un poco de esto. Y quería tocar esto como bonus. No significa que sean engaños los casinos online, las apuestas online. Pero es muy importante hacer un hincapié acá de que tenemos que lograr que los chicos no tengan contacto con esto. ¿Por qué? Porque una cosa es alguien grande, grande, no sé, nosotros, más de 21 años, donde esa persona ya tiene una base bastante importante y puede discernir un poco entre lo que está mal y lo que está bien. Un chico de 12 años, 11 años o 15 años, es lógico que quiera jugar y entretenerse. Y acá hay algo grave que está pasando. Que hay muchos streamers, muchos creadores de contenido, que las empresas de juegos online, de apuestas, los están captando. ¿Y por qué los captan a ellos? Porque su público objetivo son chicos de esa edad. ¿Y qué pasa con los chicos de esa edad? Le terminan sacando la tarjeta de crédito a los padres, la de débito o la plata que le ponen en el mercado pago. Porque si no sabían, a partir de hace un par de años, los chicos a partir de los 13 años pueden tener una billetera virtual. Que me parece perfecto, obviamente, porque hoy en día el billete se está dejando de usar. Sobre todo, hasta porque es peligroso, porque tenés que tener un fajo así de billete para comprarte un sándwich de milanesa. Entonces, se empezaron a usar y habilitar las billetes virtuales. Pero, ¿qué pasa? Ese chico que va al colegio y le dice al padre que comió un sándwich de milanesa al mediodía, capaz que no comió el sándwich de milanesa y lo está usando para jugar. Hay que estar arriba de los chicos, ¿no? Si tienen chicos, hay una responsabilidad. Cuiden a los chicos y denle un buen camino. Entonces, no solamente con la ludopartida, sino con un montón de cosas. Pero esto está siendo complicado, porque capaz que vos te dejas a tu pibe tranquilo. Es decir, bueno, tenés una hora de día por tele o de compu para hacer lo que quieras. Y ese chico se pone a ver a su streamer favorito, que de repente está jugando a un juego de computadora. Pasás, lo ves que está jugando a la computadora y no pasa nada. Y después, pasaste a los 15 minutos y ese mismo streamer está jugando a las mequinitas de los casinos online. Y nada, los chicos obviamente quieren hacer lo que hace su streamer favorito. Más, sobre todo, si es una persona muy joven y aparte está jugando. ¿Qué pasa? El chico no disierne entre el juego y la plata. No tiene control o conocimiento de la plata. Entonces, es importante. Y el otro tema que tiene que ver con esto es los juegos online. Y no me refiero a los juegos online de apuestas o maquinitas o casinos online. Si no, me refiero a los juegos online. Dos grandes que tuvieron problemas con esto fueron Roblox y Fortnite. ¿Por qué? Porque dentro de los juegos online vos podés comprar skins, podés comprar cosas. Entonces, los chicos empiezan a emocionar y a gastar plata en esos juegos. Y está habiendo un gran problema con eso también. Porque los chicos empiezan a hacer cosas o jugar muchísimas horas. Estamos hablando de 8, 10, 12, o no sé si más en algunos casos. Empiezan a jugar muchas horas y se genera una dependencia con la computadora. Y hacen de todo para conseguir esa plata. Entonces, ¿qué pasa? Ahí nace otra más, que son los engaños a través de los juegos. Donde adultos mayores engañan a los menores a cambio de skins o plata. Para hacer cosas que están mal, ¿no? Esto ya lo hablamos algunas veces en este stream. Particularmente si hicieron streams específicos. Con Emi, con Brian y con otros invitados. No voy a andar mucho en el tema, pero hay que tener cuidado. Más allá de eso. Obviamente también existen las casas de apuestas y juegos online y casinos. Que no son engaños, obviamente. Pero, ¿qué pasa? Existen los ciberdelincuentes que generan engaños con eso. Entonces, ¿cómo generan engaños con eso? Bueno, con sitios falsos. De apuestas online, casinos online. Con phishing, ¿no? De repente se liqueó la base de datos de 1xbet. Por ejemplo, digo por decir, no por nada en especial. Y se liqueó la base de 1xbet. Alguien obtiene esa base de 1xbet. Y le manda un mail a todos los que tienen 1xbet. Y le dicen que ahora para depositar fondos pueden usar otra página que cobra menos comisiones. Por un mail. Eso es un phishing. Hacen clic en el mail. Terminan cayendo en otra página. Tratan de hacer un depósito de plata y le roban la plata. Bueno, eso es un engaño. Con una casa de apuestas o casinos o juegos online. Que es legal. Pero lo utilizan para generar engaños. Estafas al retirar. Bueno, está habiendo muchas estafas también con el retiro. Y el tema de instalación de software malicioso. Los stealers. Donde a través de un phishing o un sitio falso. Se instalan un software malicioso. Y lo que hacen es. Por ejemplo, le sacan los accesos a la cuenta de 1xbet. No sé. Stake. Todos estos conocidos. ¿Qué pasa? Nosotros hoy en día pensamos nada más que nos pueden robar la cuenta de banco. Y ahí solo tenemos plata. No, no, no. Hoy tenemos plata en un montón de lugares. En un exchange de criptomonedas. En el banco. Y también en estos casinos online. Donde vos depositás plata. La dejás. Y capaz que ganaste. La dejaste ahí. Y viene algún ciberdelincuente. Y a través de alguna de estas estafas que utiliza para llegar a alguna de estas páginas. Te roba la plata que vos tenés adentro de cualquiera de estas páginas de juegos online. Que en algunos lugares son legales. Entonces, te termina afectando patrimonialmente. Por eso volvemos al tema de los engaños. Así que, ojo. Si ustedes juegan online. Sobre todo estoy hablando de los mayores. Si son menores, no jueguen. Vuelvo a repetir. Y en pantalla completa. Si son menores, no jueguen. Si son mayores y juegan. Y utilizan plata. Tengan mucho cuidado. Y siempre traten de entrar por las páginas originales. De esos lugares. Porque está habiendo muchos engaños. Otro bonus tenemos el tema del trading. Hoy el trading, digamos, el trading no es malo. El trading, ahí está la definición de Wikipedia. En los mercados financieros, el trading hace referencia a la compra y venta de instrumentos financieros. Tales como acciones, índices, comodines, futuros, divisas. Entre otros. Y criptomonedas también. Las criptomonedas se hacen trading. ¿Por qué? Porque es un activo digital. En un marco financiero. Con el objetivo de obtener beneficios. El trading se basa principalmente en el análisis técnico. El análisis fundamental. Y la aplicación de una estrategia concreta para operar. Bueno, el trading no es malo. Claramente el trading no es malo. Se viene haciéndose un montón. Pero hay un montón de estafas por trading. Así que nada. Tengo que levantar el punto. Y aclararles. ¿Vieron los slides anteriores que vimos? Bueno, si ustedes le prometen que van a hacer trading y se van a hacer millonarios. Ya le están mintiendo. Seguramente sea un engaño. Así de fácil. Y si le prometen cosas con poca claridad. Es un engaño. Así que ojo con el tema del trading. El trading está bueno. La facilidad que tenés en el trading de las criptomonedas. Que lo puede hacer cualquiera. El trading financiero con acciones y todo eso. Casi cualquier persona lo puede hacer. Pero es un poco más complejo. Porque capaz que tenés que tener lo que se llama un broker en el medio. Entonces es un poco más complejo. Y entonces apuntan mucho de los engaños en trading a las criptomonedas. Así que mucho cuidado con el tema de trading. No es malo. Pero tengan cuidado de hacer trading. La idea del trading fundamental es comprar barato, vender caro. Y esa diferencia es con la que te quedás. Y después con esa diferencia volvés a comprar barato y vender caro. Espera que caiga. Bueno. Hablando simplemente. Después están todos los otros análisis que hablan. Que ese. Puedes usar modelos. Puedes usar bot. Puedes usar un montón de cosas. Ahí también empieza a haber engaños. ¿Por qué? Porque hay gente que vende los bots de trading. Y te pueden llegar a engañar para venderte un bot de trading. El bot de trading capaz que lo tenés que comprar en dólares. O capaz que lo tenés que comprar en criptomonedas. Eso es indistinto. Pero mucho cuidado con el tema trading. Se habla mucho del trading hoy. Y el trading no es para cualquiera. Y tengan en cuenta que no todo el mundo se hace millonario en el trading. Ojo con eso. No es moco de pavo. No es que te vas a sentar una hora y vas a levantar 150 dólares. No pasa eso gente. En el mundo de verdad. El trading se tiene que hacer con mucho conocimiento. Tanto para criptomonedas. Como acciones, ETF, futuro, divisas o lo que quieras. Entiendan que todo esto es un trabajo. Si a vos te prometen que en una hora vas a levantar 1500 dólares. Te están mintiendo. Quería tocar ese tema porque es importante. Hoy se habla mucho y no se está teniendo los cuidados suficientes. Y último tema. Un tema que capaz que es un poco controversial. El tema de los cursos. Hoy se están vendiendo cursos por todas partes. ¿Y por qué lo pongo como bonus de una presentación de engaños? Porque cualquiera da un curso y no que cualquiera dé un curso significa que ese curso es bueno. ¿Se entiende? A ver, a mí me escucharon hablar un montón de veces que yo no soy pro universidad. Pero si ustedes están entre hacer un curso comprado por internet e ir a la universidad, vayan a la universidad. ¿Por qué? Porque la universidad tiene un aval. Y tiene ya un montón de pruebas, un montón de gente que pasó por la universidad. El curso, si ustedes le compran el curso de seguridad de la información a Pepito, el pistolero. Y sepan que posiblemente los estén estafando. Y hoy en día está habiendo muchas estafas con respecto a esto. Donde venden cursos, por ejemplo, de trading. Gente que no hizo trading, que no ganó plata nunca. ¿Entendés? Entonces, ojo con los engaños con respecto a los cursos. Si van a buscar un curso y está perfecto que se capaciten. Porque obviamente si ustedes quieren entrar a hacer trading y que no los engañen, lo primero que tienen que hacer es capacitarse. Pero primero tienen que tener cuidado que no los engañen para capacitarse. ¿Se entiende? Es como una cadena de engaños esto. Lamentablemente, ¿no? Me río, pero todo esto se están aprovechando porque como se hace de modo digital o virtual estas cosas, es más fácil generar engaños. Y las consecuencias legales de estos engaños son mucho menores que los que pasan en la vida real. Por ejemplo, si vos pusieras un lugar físico para vender cursos y esos cursos son malos y a vos te denuncias, te van a buscar al local. ¿Se entiende? Pero ¿qué pasa si vos vendés un curso trucho en internet? Y bueno, como muchos lo denunciabas, dejarás los malos comentarios, pero nadie va a poder ir a buscar a esa persona porque capaz nunca llegás a esa persona que está atrás. ¿Se entiende? Entonces, por eso es que las estafas se vieron tan fomentadas con el uso de la virtualidad. ¿Y dónde hubo muchas estafas? En la pandemia. En la pandemia, mucha gente estaba en las casas. Entonces, fue un momento hermoso para los estafadores donde explotaron las estafas. ¿Por qué? Porque la gente estaba todo el tiempo en su casa con una computadora o un televisor. Entonces, le vendían cualquier cosa por cualquier valor porque la gente estaba aburrida y de repente la gente que estaba aburrida veía a Netflix. Y bueno, por lo menos en Netflix no te estafa. Te cobre y te da más o menos. Aunque sea una porquería de contenido, no te está estafando. Te está diciendo, yo te doy esto por este precio. Es claro. ¿Se entiende? Tengan en cuenta que uno de los puntos para darnos cuenta si es una estafa es cuando las cosas no son claras. En Netflix es claro. Pero ¿qué pasa? Te aburriste de ver películas, te levantabas, empezabas a navegar un poco por internet, veía lo de trading y de repente te cruzabas con un cruzo de trading. Decía, voy a aprender trading para que no me estafen cuando empieces a hacer trading. Y de repente te estafaban cuando te querías meter a hacer el curso. Así que, mucho cuidado con el tema de cursos. Por eso lo pongo como bonus. Es importante tener en cuenta que no todos los cursos son buenos. Y los pueden estar estafando. Por todas estas cosas que les comenté. Sobre todo con los cursos virtuales. Donde la virtualidad fomenta lamentablemente un poco el tema de los engaños. Y ya terminamos. Muchísimas gracias a todos los que vieron. Espero que les haya interesado. Espero que puedan pasar este contenido a las personas que capaz que ustedes ven que están un poco más plácidas de conocimiento de esto. Y fomentar ese conocimiento para que no sean engañadas. Como siempre, los invito todos los martes y jueves. Estamos en stream. Kik, Twitch y YouTube. A las 22 horas, 30 horas Argentina. Así que, todos invitados para ver los streams en vivo. Y comentar como hace la banda acá del chat. Ahora, voy a pasar a leer los comentarios que hicieron la gente mientras que estamos hablando de esto. Si están en YouTube, dejen los comentarios abajo. Y después lo vamos a estar resolviendo las dudas que tengan. Muchísimas gracias por ver. Y nos vemos en el próximo video.